La ciudad fantasma. Hace muchos años, en un lugar desconocido, existía una pequeña ciudad que estaba rodeada por una densa niebla. Según la leyenda, un día, la ciudad entera desapareció sin dejar rastro, dejando sólo edificios abandonados y calles vacías. A pesar de que nadie había podido encontrar la ciudad en años, la gente hablaba de ella como una leyenda urbana. Se rumoreaba que los fantasmas de los antiguos habitantes aún vagaban por las calles desiertas. Un grupo de amigos, curiosos por conocer la verdad detrás de la historia, decidió aventurarse en la niebla para encontrar la ciudad fantasma. Después de varias horas de caminar, finalmente llegaron a las puertas de la ciudad, que estaban cubiertas de yedra y polvo. Al entrar, notaron que la ciudad estaba llena de edificios abandonados y calles vacías. Sin embargo, mientras caminaban por las calles, comenzaron a sentir una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando. Pronto descubrieron que los fantasmas de los antiguos habitantes todavía vagaban por las calles, invisibles pero perceptibles. Los fantasmas parecían llevar vidas normales, como si todavía estuvieran vivos, pero en un estado fantasmal. Algunos caminaban con sus perros, mientras que otros compraban en las tiendas. Pero cuando los amigos intentaron interactuar con ellos, descubrieron que eran incapaces de hacerlo. Los fantasmas los ignoraban y seguían con sus actividades como si no estuvieran allí. Mientras los amigos seguían explorando la ciudad, comenzaron a sentir que los fantasmas estaban empezando a tomar conciencia de su presencia. Los fantasmas se volvieron más hostiles, apareciendo repentinamente en cada esquina y en cada callejón oscuro. Los amigos comenzaron a sentir que los fantasmas los perseguían, haciéndoles imposible escapar de la ciudad. Finalmente, uno de los amigos se encontró atrapado en un callejón sin salida, rodeado de fantasmas que se acercaban cada vez más. Aterrorizado, el amigo cerró los ojos y esperó lo peor. Pero cuando los abrió de nuevo, se encontró de vuelta en el mundo real, con sus amigos a su lado. A pesar de que habían escapado de la ciudad, los amigos nunca olvidarían la experiencia que habían tenido en la ciudad fantasma, donde los fantasmas de los antiguos habitantes aún parecían vagar por las calles.